Bueno, y como estamos celebrando las fiestas a la Virgen de Los Ángeles, yo quiero contarles algo diferente hoy. Por ejemplo, quiero contarles cómo se llaman las campanas de la Basílica. Reina de Los Ángeles, Rafaela, Josefa y Costa Rica son los nombres de las campanas de la Basílica de Nuestra Señora de Los Ángeles. Este juego de finas campanas que se encuentran en la torre del lado derecho del templo fueron traídas de Francia. Reina de Los Ángeles, es la campana más grande, pesa 900 kilos y tiene leyenda que dice Yo me llamo Reina de Los Ángeles para honrar siempre a la Santísima Madre de Dios que escogió este lugar para prodigar a manos llenas sus favores y bendiciones. Rafaela, la segunda campana pesa 650 kilos y su inscripción dice Yo me llamo Rafaela en honor y recuerdo del primer arzobispo de Costa Rica, doctor Rafael Otón Castro. Josefa, la tercera campana se lee Yo me llamo Josefa para honrar siempre en este santuario nacional al glorioso patriarca San José cuyo nombre lleva esa arquidiócesis y bajo cuya protección quiere vivir perpetuamente. Recordemos que hasta no hace mucho, Cartago, eclesiásticamente, perteneció a la arquidiócesis de San José. La cuarta campana lleva el nombre de Costa Rica, pesa 275 kilos y su inscripción dice Yo me llamo Costa Rica para significar la gratitud de esta república por los años que ha vivido a la sombra benéfica y bajo la protección amorosa de la Reina de Los Ángeles que es patrona oficial desde 1824. La cuarta campana lleva el nombre de Costa Rica, pesa 275 kilos y su inscripción dice